Perete 1 ha fijado la fecha de estreno de su tan esperado drama de inteligencia de ritmo rápido, Tekilat, conocida como La Organización. Esta serie está programada para transmitirse los domingos en la noche, a partir del 7 de marzo de 2021, y se espera que logre establecerse entre una de las mejores series en las calificaciones turcas por su temática y su excelente elenco. La organización será el primer drama turco en ofrecer información sobre el funcionamiento interno del campus de la Agencia Nacional de Inteligencia de Turquía, que se mantiene en secreto y es más conocida como El Castillo. La serie explorará las luchas, los sacrificios y la dedicación de 7 patriotas, que negocian sus propias vidas por proteger su país y, al hacerlo, se vuelven invisibles, literalmente viviendo bajo tierra. Protagonizada por Chalar Erturul, Deniz Vaisal y Urchuf, Mesutakusta, S.J. Ubolu, S.J. Saimlar, Mehmetusta, Dulcer Salman, Nihat Al-Tinkea, y Serdar Yein, quienes pasaron por un duro proceso de preparación, y recibieron semanas de entrenamiento antes del rodaje, especialmente en el uso de armas y en el combate cuerpo a cuerpo. Filmado en Ankara, Tekilat es también el primer espectáculo producido en su magnitud, y detallará experiencias extraordinarias vividas por verdaderos héroes en la historia de Turquía. El drama mantendrá al público al límite con los conflictos constante de quienes son los buenos y los malos en una guerra entre la vida y la muerte. En esta historia conoceremos a 1. Seirdar interpretado por Chalar Erturul, es uno de los oficiales de inteligencia más populares de la organización. Lo integraron a la organización cuando su familia murió en el ataque de neonazis por lo que fue criado bajo la supervisión de Mehmet B. Seirdar, es el carismático líder del equipo, ha sido entrenado como un organizador totalmente equipado desde la infancia, y es un completo maestro en el uso cuerpo a cuerpo y de armas. 2. Seira, interpretada por Denise Baizal, es la representante de la lógica en el equipo, es conocida por su inteligencia y tranquilidad, ya que puede mantener la calma incluso en las crisis más severas. Es una agente de inteligencia que toma decisiones realistas y racionales. 3. Mehmet B., interpretado por Mesutakusta, es el mentor y fundador del equipo, hace todo por la supervivencia del Estado, y llama la atención con su capacidad de pensamiento estratégico. Con una personalidad sofisticada puede desarrollar diferentes perspectivas en su trabajo. 4. Gerani, interpretado por S.J. Ubolu, es la amante de Seirdar, una mujer atractiva y comprensiva. Crea milagros en la cocina y vende sus salsas francesas, pero esconde cosas de su pasado, por lo que tiene más de lo que aparenta a simple vista. 5. Dave Hacke, interpretado por Tunser Salman, es conocido como el viejo lobo del equipo por los años de experiencia en el análisis del comportamiento humano. Es el mejor en la organización cuando se trata de rastreo. 6. Pinar, interpretada por S.J. Sainlar, es experta en disfraces y maquillaje plástico. Conocida por su habilidad para disfrazarse y cambiar de personalidad. Aunque es un oficial de inteligencia, en realidad quería ser actriz. Actualmente desempeña el papel más importante en las operaciones civiles del equipo. 7. Seidfadu, interpretado por Mehmet B. Usta, pasó varias dificultades en su infancia al vivir en la pobreza en Palestina, además de que perdió a su madre porque no la trataron por falta de dinero. Desde muy joven se dedicó a tener poder y dinero, costara lo que le costara. Pues en su pensamiento todo lo que se haga para alcanzar el poder y el dinero está permitido. Es inteligente, arrogante y despiadado. 8. Hulti, interpretado por Nihat Altinkea, tiene una naturaleza ambiciosa, es un personaje hiperactivo que no puede quedarse quieto. Es conocido por su curiosidad por las armas. También es un experto en técnicas de conducción avanzada y en lucha cuerpo a cuerpo. 9. Usai, interpretado por Seirda Ariein, es el analista del equipo quien planifica las operaciones, y realiza la lectura más precisa de los desarrollos, siempre planifica un paso más mientras el equipo está en funcionamiento. 10. Gurjan, interpretado por Ahmetu Gurusai, es el experto cibernético del equipo, que posee una actitud comprensiva. Es un verdadero pirata informático, no hay información que no pueda obtener. 11. Adam Sayan, interpretado por Yabuz Bingol, es un miembro retirado del EMEIT, pero sigue siendo una figura respetada en la organización. Es un apoyo para muchos, en especial, para Seirdar quien siempre le consulta, y lo pone en el lugar de su hermano. El rodaje de la organización, se realizó bajo la asesoría de la Organización Nacional de Inteligencia, el escenario y la historia de la serie, revelarán los éxitos desconocidos e impredecibles de la inteligencia turca, que ha estado operando desde Tekelat Masa, y que se mantienen todavía en secreto. Esperamos con ansias esta producción que nos aseguran será súper interesante y entretenida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha gustado la temática de esta nueva serie y el elenco que la integra? Les agradecemos, compartan con nosotros sus ideas y opiniones. Hasta la próxima.